ok bueno entonces en este otro vídeo lo que vamos a ver es un súper básico de audio en normalmente el audio se procura trabajar en otro software como para dividir la operación de audio en una rama del procesador y el vídeo en otra si bien esto pues se puede trabajar también aquí como esta secuencia de audio pues hay softwares especializados como q lab que funcionan muy bien y que además son estándares en la industria no sin embargo pues aquí también o sea pensando en este la herramienta izadora como un una plataforma un software para también crear crear una especie también como de maquetas de itinerancias creativas de de prototipos pues no está de más saber que existen esas capacidades y dependiendo de las necesidades que ustedes tengan en cada uno de sus proyectos pues saber que puede funcionar o no entonces para esto voy a crear una nueva escena que se va a llamar nada otra nueva escena que se llama audio 1 voy a importar unos audios estos tres primeros como verán voy a importar dos web y un mp3 principalmente son los que trajo con los que trabaja izadora pero son distintos a la hora de que cómo se reproduce vamos a ver qué sucede para esto voy a importar el primero que es un mp3 ya vieron que lo pone el mp3 en en el área donde están los videos y los web en el área donde está el sound samples entonces eso de entrada nos dice algo voy a ponerlo aquí y como verán en este audio 1 arrastré el audio mp3 lo integró como si fuera un vídeo de hecho yo puedo borrar este proyecto voy a bajarle un poco y ahí tengo un audio sonando un audio que está sonando inmediatamente entra a la escena y arranca todos los movie players tanto de vídeo como este como en este caso de sonido tienen posibilidades muy elementales de ser recortados o sea por ejemplo en la parte de la izquierda dice el lugar de donde va a empezar la película o el vídeo que es play start pero también por ejemplo aquí en play length que es la duración del clip ahora lo puede uno como colocar o jalar de esta flechita si lo ven aquí esto lo que está haciendo es que el clip sea mucho más cortito y está en loop está en bucle esto quiere decir que se está reproduciendo una y otra vez de hecho o nosotros podemos habilitar o deshabilitar esta función aquí está en on en off va a terminar y ahí se detiene donde termina la película ahí se detiene en el último frame sin embargo también existe la opción de hacerlo en este que se llama palíndrome que va de un lado al otro como si rebotara esto ojo hay que revisarlo porque no todos los vídeos pueden funcionar de esta manera normalmente funcionan los .mob en formato jfoto.jpg a ver vamos a ponerle aquí encima ahí dice tdmovieout2.mov está en codec foto.jpg dice también que está en una resolución de 1280 x 700 dice y aparte la ventaja de aquí de Isadora es que nos dice también como dice la respuesta ante elementos interactivos que es lo que estamos haciendo nosotros modificar la reproducción del vídeo es buena y la posibilidad de la reproducción en reversa también es buena pero por ejemplo vamos a ver si yo tuviera otro voy a llamar un vídeo en otro formato un mp4 vamos a ver este que dice subte y nada más lo voy a poner aquí dice interactividad respuesta ante la interactividad pobre y reversa pobre de hecho si yo lo pongo es que no quiero que me lo borre normalmente traba la computadora y empieza a hacer ahí una cosa porque justo los archivos mp4 están bien como para reproducir de forma lineal hacia adelante como son, son archivos compresos para internet y los .mov en foto.jpg son archivos mucho más grandes pero no está exigiéndole al ordenador una mayor carga de trabajo bueno este es un breve paréntesis para conocer cómo funciona los reproductores en este caso el movie player que puede tener esta a cortar, quitar, bajarle el volumen, subirle, quitarle el loop moverlo, recortarlo, mover por ejemplo aquí el play start que no empiece en el 0 sino que empiece más adelante en el 23.2 etc eso también pasa con el audio entonces si yo lo borro y le subo también yo puedo elegir hacer esto mucho más corto y que ahí esté reproduciéndose incluso que hacer un loop cortito y ahí va y si nosotros utilizamos este formato de jump con el keyboard watcher con la letra A de audio a ver vamos a ponerlo de hecho no importa mucho en 5 segundos le voy a subir para que sea más notorio le voy a poner 10 y le doy la letra A nos vamos a nada en un fade out de 5 segundos y ahí se va se va se fue ok eso es una es una versión del audio con un archivo mp3 ahora vamos a crear una nueva escena que se llame audio 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 2 web de hecho en este le vamos a ponerle audio 1 mp3 y vamos a llamar un audio web y ahí está ya vieron que cambió ahora se llama sound player no tiene conectado el proyector y no pasa nada sin embargo aquí arriba si nos está diciendo que tiene un esto no un un archivo listo para reproducir como se reproduce ah bueno pues hay que dar aquí en este trigger que se llama start y ahí está el paisaje sonoro que se está moviendo allá atrás y bueno pues también aquí se repite un poco las posibilidades que tenemos no tenemos por ejemplo este es distinto aquí si podemos panear de un lado al otro el este el sonido 50 es la mitad estéreo no pero también podemos modificar en donde empieza el tamaño de la pista o en donde queremos el loop que tenga loop activo o no y bueno pues aquí nos puede dar también dando tips recuerden que aquí abajo el tienen el aliado y al del del de la pantalla del del segmento de información entonces si nosotros pasamos voy a irme aquí a este voy a copiar el jump lo voy a poner aquí 5 segundos le doy un una letra a para entrar al audio y no pasa nada ¿por qué? porque necesitamos decirle a este actor que se reproduzca para esto hay un actor que se llama vamos a poner aquí trigger y se llama trigger enter y sin trigger ay como se me fue a olvidar pero bueno este enter y sin trigger va a mandar un pulso un detonador un gatillo este cuando se activa la escena de hecho fue imperceptible pero ahí está cuando se activa la escena va a dar un trigger que va a activar el start en en este reproductor que pasa ahí está y así es como se activa entonces por ejemplo aquí lo que está sucediendo cuando yo lo mande se activa y con el crossfade va a ir subiendo en 5 segundos hasta llegar al al 100% o a la cantidad de volumen que tenga este nuestro archivo y para salir vamos a hacer un vamos a repetir vamos a copiar la escena esta que es de la nada y aquí vamos a salir en 10 segundos para ir hacia afuera en 10 segundos y ahí nos vamos nos estamos yendo y se acabó de hecho por ejemplo que pasaría si por ejemplo se acuerdan de los generadores el wave generator y si lo conectamos en paneo ahí ahí está pasando el audio de un lado al otro vamos a bajarle vamos a hacerlo esto mucho más suavecito y pues bueno ahí tenemos ya una posibilidad de estar diseñando o que pasa si bueno nada más vamos a desconectarlo se acuerdan del mouse mouse watcher y lo conectamos nosotros a nuestro puntero también podemos ir ahí lo conecten otro que es volumen paneo definiendo con nuestro mouse la posición pero qué pasaría si tuviéramos una cámara conectada con circuito cerrado infrarrojo y entonces ver lo que está entrando pues entonces eso ya empieza a haber una interactividad cuerpo espacio programación interactiva etcétera en fin esto es un pequeño overview del audio en Isadora explórenlo revisen las capacidades hasta dónde si les puede funcionar en dónde les queda corto y pues recuerden la pregunta es que todas estas itinerancias nos deben de generar la pregunta de y qué pasaría si le cambio estos qué pasaría si pongo dos vídeos qué pasaría si pongo tres qué pasaría si hago no sé o sea ahí la creatividad es la que reina entonces pues nada me parece que me falta un vídeo que va a ser clave y lo estoy dejando al final porque es cuando va a tener todo el sentido que es un circuito cerrado de vídeo cómo poner una cámara conectada en este caso voy a utilizar la webcam de la computadora para llevarlo a Isadora y hacer alguna composición con ese vídeo con ese feedback de vídeo en tiempo real entonces nos vemos en el siguiente vídeo gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias!